Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino, camino al barrio, camino, al honor de mi amor, voy buscando mi destino, camino, camino yo, camino al barrio, camino, escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos, la voz, camino, camino al barrio, camino, camino al barrio. Era a finales de los años 80, era el año de 1989 cuando se narrará la historia que vamos a contar hoy. Se contaban a finales de los 80 y a inicios de los 90 miles de muertos en nuestra ciudad. Esa, entre otras coyunturas, es el momento en el cual algunos profesionales se ponen de acuerdo para reflexionar en torno a esas situaciones. Estoy hablando del nacimiento de Corporación Región. Estamos hablando de un momento absolutamente dramático, de muchos asesinatos, muchos muertos, donde los jóvenes pusieron la cuota mucho más alta. De ahí que era absolutamente necesario generar otras narrativas, otras maneras de intervenir la ciudad de Medellín. De esta manera también hubo unas propuestas de comunicación desde los mismos territorios y los mismos barrios muy significativas para resignificar el sentido real que los jóvenes tenían en la ciudad de Medellín en ese momento tan convulsionado y tan difícil como Víctor ya lo narraba. Surgieron dos iniciativas de medios de comunicación, Muchachos a lo Bien, que yo creo que lo recordamos todos, y otra que en este momento sigue vigente y que es Camino al Barrio, que en ese momento se llamaba Arriba Mi Barrio. Y es ir a los territorios, contar las historias de vida y esas apuestas colectivas que todos los días construyen comunidad en esos años donde los jóvenes eran partícipes significativos de esta apuesta de televisión pública. También se dio la tarea de hacer una convergencia entre tres actores que son fundamentales en los procesos de transformación barrial y de ciudad, como son las organizaciones sociales de base, la institucionalidad y la ciudadanía. De esta manera entonces nace Corporación Región. En 1991 hay también un hecho decisivo en la historia del país que se dio la constitución de 1991 y eso también fue un motor decisivo en los procesos de transformación de la ciudad de Medellín. Historias que vamos a tener hoy en Camino al Barrio, de ese gran legado que ha dejado la Corporación Región en los procesos de transformación de democracia, participación ciudadana y todo lo que tiene que ver también con ciudadanía. Entender a Corporación Región es entender a una cantidad de hombres y mujeres, a una cantidad de profesionales que directamente con las comunidades construyeron gran parte de la cimentación que hoy tenemos como punto de referencia en cuanto a ciencias humanas y políticas. Allí, en Región y en todo lo que ellos convocaban se hablaba abiertamente de numerosos temas. Violencias, no violencias, género, mujeres, historia. Es por eso entonces que Región siempre estará como un punto de referencia en cuanto a construcción de conocimiento en la ciudad y nunca mejor dicho en la región y en el país. Y un tema absolutamente vital y necesario que tenemos que tocar en este programa como un homenaje también a Corporación Región en estos más de 30 años es que ha incidido de manera significativa en la consolidación de diferentes políticas públicas. Estamos hablando de temas como memoria y temas de juventud. Los invitamos entonces para que nos acompañen en este especial que es un homenaje, como bien lo decía Víctor, a la Corporación Región en estos más de 30 años de historia de generar una huella muy importante en los procesos de transformación barrial, territorial y de la ciudad de Medellín. En esto que es Camino al Barrio. En 1991 Medellín tuvo 6.800 homicidios. Eso eran 17 homicidios diarios. Entonces digamos es una época muy signada como por la muerte, por la pregunta grande de si éramos una sociedad viable o no y si podíamos salir o no, digamos, de esa crisis tan honda que estábamos viviendo. Yo creo que Región es un poco un caso emblemático de un conjunto de organizaciones sociales que surgieron en Medellín a finales de la década del 80 y en la década del 90 y que buscaron aportarle a sacar a Medellín de la grave crisis de violencia vivido respecto a la década del 80. Pues es un periodo muy asiago, digamos, en la ciudad y en el país. Ahí se combinaron como varias cosas. Uno era pues todo el tema del narcotráfico, la declaración de guerra que le hace el narcotráfico al Estado, pero también donde hay una serie de expresiones de seguridad privada, de ejércitos privados, que empezó a hacer asesinatos de líderes, de expresiones de izquierda, de movimientos sociales. Éramos personas pues muy jóvenes, todos. Veníamos de diferentes como experiencias del movimiento estudiantil, de los grupos eclesiales de base, de la comunicación popular, del sindicalismo. Entonces, digamos que lo que nos junta es, por un lado, la crisis que vivía la ciudad, pero por otro, como la decisión de querer incidir en transformar esa realidad social que vivíamos de diferentes maneras. Hay un contexto que marca mucho lo que nosotros hemos sido durante estas tres décadas, que fue la asamblea constituyente y luego la promulgación de la constitución del 91 y después la llegada de la consejería presidencial para Medellín. O sea, esas dos cosas marcan mucho también lo que nosotros fuimos por varias cosas, porque nosotros decimos, bueno, uno, en el marco de la nueva constitución, un propósito de nosotros claramente fue ayudar a profundizar la democracia. Esta región hizo parte de ese conjunto de organizaciones que aportaron desde la sociedad civil a construir alternativas y que yo creo que sobre todo tenían tres posturas muy importantes. La primera, una postura ahí es no existe ninguna legitimación posible para la violencia. En segundo lugar, la sociedad civil tiene un papel que cumplir en los asuntos públicos como un actor propio. Y una tercera también muy importante y es la ciudad requiere institucionalidad pública democrática, es decir, construcción de Estado. Solo un Estado social de derecho pleno, garante de los derechos humanos, puede regular la vida en la sociedad. ¡Luces, cámaras, acción! Un trabajo muy importante, un tema de investigación y producción de conocimiento, un tema de acompañamiento a procesos sociales, organizaciones comunitarias, y un tema muy fuerte de incidencia pública, de incidencia en la opinión pública a través de medios de comunicación. La apuesta por los medios de comunicación macíos fue muy importante, de eso lo hicimos de mano de la consejería presidencial, de instituciones como Fundación Social, como Surgir. Entonces surgió, digamos, como dos apuestas, dos estrategias muy importantes allí, Arriba Mi Barrio y Muchachos Hablo Bien, que eran dos estrategias comunicativas en las que un poco la apuesta era contar la ciudad. Pero la otra efectivamente fue investigación. O sea, nosotros promovimos, en el 90 propusimos un seminario que fue muy importante, que se llamaba Violencia Jovenil en la Comuna Nororiental. Y, digamos, ese seminario fue importante porque la mayor expresión de la violencia se daba aparentemente en la Comuna Nororiental y fue convocar un conjunto de profesionales, de académicos. Ahí estuvo María Teresa Uribe, estuvo Carlos Alberto Calderón, estuvo una serie de gente que los invitamos a decir, venga, esta violencia, ¿cómo la podemos entender? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, digamos, la investigación, producir un conocimiento calificado, pertinente, para entender esa realidad fue como la otra estrategia. En el tema de memoria, este es un tema que ha irrumpido en la agenda pública, local y nacional en los últimos 15 años. Participó en la elaboración de cinco trabajos, de cinco investigaciones, una sobre San Carlos, la Comuna 13, San Rafael, Granada, el Basta ya Medellín, que fue un libro y una investigación bastante importantes. Y al mismo tiempo, aprovechando un ambiente de favorabilidad política, participó en lo que se llamó en su momento el proceso de consulta sobre la creación del Museo Casa de la Memoria. Y la otra muy importante fue el acompañamiento a procesos organizativos, comunitarios. Entonces, hicimos trabajo con grupos juveniles. Esto estuvo acompañado de todo el tema, también de la importancia que para la consejería tuvo el tema juvenil, los semilleros juveniles, las casas juveniles, la política de juventud, pero también en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas hicimos en toda esa primera década y lo seguimos haciendo hoy en día. Un trabajo muy importante relacionado con el tema de la escuela y la convivencia. O sea, ahí hubo una explosión de propuestas que fue muy importante para rescatar a una generación en esta ciudad. Nosotros lo que hemos sido es un agente, es una organización social que hace cosas públicas y que eso que hemos hecho es un bien público. Entonces, lo que decimos es esto le pertenece a la ciudad, a nosotros no nos pertenece. Ahí dejamos las cosas para la ciudad para que sigan pasando cosas. Yo creo que Región nace en un momento que había una sensación de alerta y de emergencia en la ciudad. Corporación Región resume de alguna manera un proceso que es mucho más complejo y que la trasciende a ella misma, porque tiene que ver con la situación que vivía la ciudad y la región justamente a finales de los años 80. Una violencia marcada por el conflicto armado, una violencia también propiciada por la violación sistemática de algunos agentes de la fuerza pública de la violación de los derechos humanos. Donde el modelo institucional se encontraba debilitado y especialmente retado por el narcotráfico. Falta de sintonía en los gobiernos locales, de cierta apatía de los sectores empresariales por la política, de una sociedad un poco confundida con todos los procesos de violencia que se estaban dando y que todavía era muy difícil de entender qué era lo que nos estaba pasando. Era importante una reacción ciudadana, una reacción de parte de las instituciones que permitieran iniciar un ciclo diferente. Y yo creo que mucha gente teniendo miedo tuvo la capacidad de pararse en la mitad y decir venga, no nos puede el miedo desactivar. Lo que el miedo tiene que hacer es ponernos a conversar y creo que eso fue el papel que la Corporación Región hizo. Una iniciativa de profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades y economía viene a pensar, a invitarnos a pensar en lo que está pasando en la ciudad. Y el hecho de que un grupo de mujeres y hombres se hayan organizado de una manera diferente, creativa, para pensar la región y la ciudad, pero también para transformarla, fue una decisión fundamental y ejemplar. Buscar alternativas de futuro para una ciudad que se llamó No Futuro. ¿Por qué es importante mencionar la Corporación Región en este contexto? Porque los objetivos y la misión de la Corporación Región están asociadas con esos dos propósitos, con el fin de la violencia y con los procesos de democratización en la sociedad. Estás viendo Camino al Barrio. Las historias que estamos contando hoy en Camino al Barrio son las historias de muchísimas personas, son las historias de los territorios, de la ciudad de Medellín y, claro, de la Corporación Región, una corporación que durante estos 30 años ha estado trabajando no solamente por las personas de los territorios, sino sobre todo con las personas de los territorios. Los territorios, como lo sabemos muy bien y como lo sabe muy bien Región, en estos 30 años están en una transformación constante y por eso los retos hoy también son diferentes, son nuevos, pero su papel sigue siendo vital e importantísimo en la historia y en la construcción de paz de nuestras ciudades y de nuestro país. Les invitamos entonces a que conozcan con nosotros hoy en Camino al Barrio más historias de los proyectos que durante estos 30 años ha hecho Corporación Región y que hoy están vigentes para transformar los territorios y este país. Justamente el aprendizaje institucional de estos 30 años es que cada territorio tiene una dinámica. Hay una parte fundamental del reconocimiento de ese trabajo en el territorio y es que entendemos que el sujeto con el que trabajamos, con el que nos relacionamos, con el que compartimos en los proyectos es un sujeto situado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sujeto histórico, que está en un territorio, que tiene unas dinámicas, unas identidades culturales, que está atravesado por una historia y en ese sentido Región lo que intenta siempre es para cualquier proyecto tener una pausa si se quiere para leer ese territorio. Todos los proyectos, así sea que los llevemos realizando hace mucho tiempo, primero tienen esa perspectiva de cómo se lee ese territorio, qué hay allí, cuáles son las dinámicas que se están dando, cuáles serían los dispositivos pedagógicos más pertinentes que sean acordes a la cultura. Por tanto, vamos adaptando, vamos construyendo, pero también una cosa aprendida como lección y es que no nos silenciamos, también tenemos una voz, también tenemos algo que aportar desde nuestras particularidades y desde los contextos de donde venimos. Construyamos de manera conjunta los procesos que desarrollamos. Nosotros estamos pensando y trabajando y profundizando sobre un elemento que nos parece fundamental y es cómo podemos desarrollar capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de cultura de paz. Desarrollando esas capacidades en los sujetos, en los niños, en las niñas, en jóvenes, en mujeres, maestros, maestras, creemos que fortalecemos la autonomía de ellos y ellas para que construyan también su vida querida. Ese gran centro, desarrollar capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de paz se hace a través de tres cosas para nosotros que son históricas desde hace 30 años. Para regiones vitales, la producción de conocimiento, profundizar en términos de las problemáticas sociales, entender qué es lo que pasa, los fenómenos que acontecen en la ciudad y en los territorios en los que estamos, pero también es vital formar actores justamente para generar ese desarrollo de capacidades y finalmente incidir en lo público. Para que no vulneremos los derechos de los demás. Hoy por hoy se concretan también en tres líneas de acción fundamentales para nosotros. El fortalecimiento de la participación, el tema de la educación y ahora la idea de la construcción de paz. En esas tres líneas tenemos varios proyectos. Por ejemplo, en el tema de educación tenemos ya desde hace un tiempo una relación con otros territorios distintos, Antioquia y distintos a Medellín. Por ejemplo, la Amada, Chocó, en la que podemos estar hace ya más o menos cinco años y ahorita vamos a estar otros tres con un proyecto de identificación y vinculación de niños por fuera del sistema educativo. Y ahí mismo también desarrollamos en el sur de Córdoba, digamos en esa línea, en el sur de Córdoba, proyectos que fortalecen la educación para la paz, la escuela como un territorio de paz, en el sur de Córdoba, que son territorios afectados fuertemente por la violencia, por la desigualdad y la pobreza. y otro que es un proyecto amado, querido, y es cómo los niños y las niñas y la ciudadanía se apropian de la ciudad como un dispositivo pedagógico, es decir, cómo entender el territorio y esta ciudad y las ciudades y los territorios rurales como escenarios para el aprendizaje, para la enseñanza. También estamos en términos de derechos humanos, por ejemplo, en la construcción de paz, trabajando un proyecto de búsqueda de personas desaparecidas con un enfoque psicosocial muy fuerte, de alguna manera protegiendo los acuerdos de paz para el país, liderados por jóvenes, liderados por personas en condiciones de discapacidad. Ese también es un elemento fundamental para la corporación. En términos de participación, estamos haciendo unos diálogos hoy muy importantes con la empresa privada, unas conversaciones ciudad-región con muchos actores de la ciudad y eso nos ha permitido también ir reconociendo en el legado de alternativas de futuro para Medellín, también cómo se va construyendo esa renovación de los diálogos de ciudad para identificar, bueno, para dónde vamos, cuál es este futuro, qué significa dialogar entre antagónicos o entre opuestos. Constatamos que este país tiene una deuda histórica, por ejemplo, con las comunidades campesinas, con las comunidades rurales, con las comunidades étnicas y que están marginadas. O sea, hay una fractura en términos de las posibilidades de estar integradas a este proceso. Ya lo había demostrado, pero la pandemia profundizó cada vez más esa, vuelvo a decirlo, esa fractura y esa desigualdad. En términos pedagógicos y metodológicos, creo que acercarnos a lo que hoy se podrían llamar innovaciones pedagógicas, utilizando otras formas distintas a los talleres presenciales, ¿cierto? Eso fue un tremendo aprendizaje. Pero marcado por un asunto fundamental y es que inclusive reconocimos que los elementos más básicos de la posibilidad de contactar al otro que no está cerquita, eran fundamentales también y nos generaban un acercamiento que a veces ni siquiera daba los mismos talleres. Fundamentalmente, las llamadas telefónicas fueron la posibilidad de encontrarse. Ese es un elemento que está incorporado ya en el proceso, entendiendo que esa idea de llamar al otro, de una voz al otro lado, además una voz querida, una voz en confianza, terminó generando también un acercamiento muy bonito, muy importante. Y otro elemento de aprendizaje bellísimo y es todo el esfuerzo que los niños y las niñas hicieron en el sur de Córdoba, también en población rural dispersa, donde justamente lo que hacían era tratar de unirse y articularse con otros para poder estar en una llamada, una videollamada, en un solo teléfono que había, no para hacerle apología a la dificultad, no, miren, lo importante es que aquí no se dejaron vencer y no sé qué, no sé qué, no, o sea, el punto es cómo se reconoce que el tejido colectivo también está ahí, en esas adversidades, ¿cierto? Y cómo lo que aprende Región es que hay que seguir promoviendo esas acciones de tejido colectivo. Hay unos sueños que se mantienen, yo creo que seguir construyendo un actor social y político en la ciudad, seguir abriéndonos y conociendo otros territorios, seguir compartiendo con otros actores sociales que son determinantes, yo creo que una de las cosas que ha cambiado y que nos lleva llena de satisfacción es que ya somos muchos más, promoviendo, jalando, presionando, construyendo esta idea de un país distinto, otro país con otras maneras distintas de entender la vida, de entender la vida digna, de entender los derechos. Entonces, creo que uno de los sueños que continúa es seguir tejiendo con otros. Entonces, ahí también hay un sueño, cómo nos vamos transformando cada vez más en una organización que también en su forma de existir sea una alternativa y un ejemplo para otras organizaciones. Queremos seguir fortaleciendo nuestro accionar político, nuestra palabra, nuestra voz pública. Bueno, y que nuestra acción tenga de alguna manera una incidencia clara y específica en la garantía de derechos de todas las personas. Estamos en un ruido donde una turbulencia donde no logramos explicar nada y región nos da legibilidad. Región comenzó a mostrarnos desde la publicación de Medellín en zonas hacia adelante, hacernos legible a Medellín. Porque promueve un diálogo colectivo que involucra al sector empresarial, que involucra a la iglesia, que involucra a sectores académicos y sobre todo que involucra a sectores sociales comunitarios. Y también al gobierno por la vida de la Consejería Presidencial para Medellín y el área metropolitana. Y región se constituye en un centro de una o de otra manera de pensamiento, creación y acción. No solamente nos ha entregado las preguntas que esta sociedad necesita, sino que nos ha dicho el porqué de esas preguntas. Nos ha llevado a las honduras y a las causas de las pesadumbres, de los horrores más difíciles que le haya tocado huir a esta sociedad en tres décadas. Y es sin duda, yo diría, como el seguimiento agudo, de ojo crítico, pero también amoroso, propositivo, de lo que ha sido construir en medio del desastre. Su participación en la Consejería Presidencial para Medellín y el área metropolitana, en los seminarios de alternativas de futuro, los seminarios de periodismo juvenil, todo lo que región de una u otra manera apoyó, participó, creó, articuló, configuraron una base sobre la que esta sociedad sobreaguó una realidad de un naufragio en el que todos estábamos. Puedo destacar que lo hizo mediante procesos educativos, también mediante procesos de comunicación, todo el trabajo que tuvieron con jóvenes, resaltando esas expresiones artísticas y culturales que piensan para su momento fueron fundamentales para sacar a Medellín en la situación en que estaba. Unas iniciativas que tienen bastante importancia como arriba en mi barrio o muchachos a lo bien. Y este proyecto se constituye en la memoria de la ciudad, en imágenes del movimiento de los años 90 y viéndolo uno puede entender cómo hicimos para salir de la violencia de la mano de entidades como la corporación región y muchas otras que nos ayudaron a conversar, a entendernos, a respetar al otro, a trabajar sin violencia pero con exigencias al Estado para que cumpliera con sus compromisos con los ciudadanos. El hecho de poder conversar en una ciudad y en el que los jóvenes de esos 90 fuéramos protagonistas es arriba de mi barrio. Es decir, que hoy este programa es un poco esa inspiración y que en esa medida también como cosas que nos inspiran también tienen un bello sentido en una sociedad, en un lugar donde nos vimos, donde nos encontramos. Un archivo es una mirada, una cierta mirada de la historia y la realidad social pero a su vez no está concluida ni se puede concluir o contener en un solo discurso, en una sola mirada. Entre generaciones, en el tiempo, desde diferentes disciplinas, prácticas, se va construyendo conocimiento, se van tejiendo otras enseñanzas, maneras de divulgar que son las que tienen sentido. Eso no ocurre una sola vez, no ocurre en un solo tiempo, es un proceso y además es algo que se abre para que también tenga lugar lo inesperado. una investigadora de región, fundadora de región, estaba haciendo su tesis de maestría y me contó que lo que había estado buscando y que había encontrado algunos materiales de región pero que eso estaba metido en unas bodegas y que no había forma de investigarlo. Entonces, a través de Fulvia Márquez tuvimos noticia de la existencia del archivo, comenzamos a hacer las reuniones con las directivas de región y llegamos a un acuerdo para hacer el proceso de donación en la Universidad Nacional de Colombia que básicamente es traer todo el material que estaba guardado, muy bien guardado pero guardado en cajas para permitir que emerja y pueda ser individualizado y esto es complejo porque no solo son los objetos sino por ejemplo que ocurre en términos de propiedad de patrimonio, de los derechos intelectuales, los derechos morales, entonces es un ejercicio si se quiere largo y extenso que es el que permite que algo que está en una bodega encerrado luego emerja como parte del patrimonio público que está a disposición de la ciudadanía. Al abrir las cajas se han abierto también muchas posibilidades, imágenes, sonidos, recuerdos que se van activando en este presente, en este tiempo que podemos disponer de ellas para crear, para investigar, para construir relatos sobre la ciudad y en el país en el presente. También corriendo porque muchos avaleos y todo pero andando pues como sí entre la vida y la muerte porque a veces uno se escapa de muchas cosas, ¿cierto? Que de repente un amigo que uno conoció lo pegaron, pues lo mataron. La idea clave es que las historias se comienzan a escribir con los archivos. Cuando lo transformamos al intervenirlo, lo que estamos es ofreciendo las posibilidades de esas nuevas escrituras, de nuevas perspectivas, de nuevas miradas sobre la historia de la ciudad. Después de que el archivo se donó en 2019 han pasado muchas cosas en el país y en realidad hemos avanzado muchísimo. Hemos abierto estas ventanas, estas posibilidades. como la exposición que tenemos ahora Ciudad Región. También ventanas a través de la página web de Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia para que el público pueda acceder y tomar muestras de este archivo. pero son todavía pruebas pequeñas. El archivo es bastante grande. Lo hemos tenido que desempacar muy lentamente, inventariar, transformarlo, digamos, de un cuerpo más o menos indistinto de información en un archivo individualizado que tiene miles de fotos, miles de casetes de audio, centenares de video y muchísimos documentos manuscritos. Entonces, hemos estado trabajando con mucho cuidado, con mucho esmero para poder individualizar, para poder describir este archivo. El desplazamiento forzado es en Colombia y en algunos otros países de América Latina es un proceso de larga duración, dijera. Hay documentos y materiales bellísimos porque estamos hablando de una época en que la comunicación social en términos de realización audiovisual ganó gran fuerza. estamos frente a la posibilidad de pensar la historia de Medellín y, bueno, aparte, la historia de Colombia desde otra perspectiva, que no es la perspectiva del Estado, que no es la perspectiva de las fuerzas de seguridad, que no es la perspectiva de la alcaldía o de las instituciones públicas, sino de las instituciones que crea la sociedad para el conocimiento, para la intervención en la realidad. Entonces, región es uno de esos instrumentos, es una de las instituciones que surgen en la sociedad civil para enfrentar un dilema particular que tuvo Medellín y que tuvo Colombia a finales de los años 80 y principios de los años 90, que es la emergencia del terror, del narcotráfico, la multiplicación del sicariato frente a esto, una institucionalidad muy frágil. De manera que región, con otras organizaciones de la sociedad civil, cumplió un papel muy importante para enfrentar estos desafíos de la ciudad. Pero no nos va a contar esa historia desde la perspectiva ni de la mafia, ni solo de las instituciones del Estado, sino de cómo vivían, cómo experimentaban, cómo resistían las comunidades, los barrios. en el futuro de Colombia con tanta violencia, si hubiera paz, sería muy rico, pero es que yo creo que ya paz no había. Con énfasis más en las vidas de la gente, más en los proyectos de creación, más en los sueños y las posibilidades de reconstruir la esperanza y no tanto en clave o solo del dolor o solo de la mirada administrativa o de gestión del Estado. Los archivos a veces son un trabajo interminable. La descripción por ejemplo de este archivo nos ha llevado más de dos años y ha implicado el trabajo de decenas de personas. Es un trabajo que después no se ve. Cuando se escribe la historia muchas veces no se tiene en cuenta que ese trabajo de archivo previo, detenido, muy detallado es necesario y es previo. Lo que sigue es consolidar esas bases de datos, esas descripciones para poder realmente abrir el archivo a la ciudad, que sea un instrumento de investigación, de conocimiento, de creación, que allí se puedan sentir convocadas las organizaciones sociales, los activistas, los artistas plásticos, los creadores de las más diversas áreas, incluyendo los creadores audiovisuales, los historiadores, los antropólogos para recrear a partir del archivo nuevas historias, nuevas realidades, nuevas visiones de la ciudad. Región constituye un patrimonio, es la prueba más fehaciente de la capacidad civilista que una ciudad puede desarrollar y en este caso la confluencia virtuosa de una masa crítica, de una inteligencia, de un pensamiento al servicio de los ideales más importantes, de la libertad, del respeto, de la dignidad, de la convivencia. Hablar de Corporación Región es hablar de alguna manera del corazón del Museo Casa de la Memoria. Esta casa y este museo surgen gracias a la visión, a la experiencia y al conocimiento que Región como organización civil tenía de la ciudad y de esa necesidad de hablar de una sociedad en paz y de una reflexión en torno a soluciones no violentas de los conflictos. Como fue fundamental en la constitución de la Asamblea Permanente por la Paz o fue fundamental en mantener la mesa de trabajo por la vida de Medellín que constituye el nodo local de Red de Paz, creo que se constituye en una en una fuerza que aglutina y articula pensamiento diverso y creo que ha sido la gran escuela de muchos de nosotros. La terquedad de región para investigar en donde no van las universidades, en donde no van otras instituciones ha sido muy importante. Temas como juventud, como salud, como educación, en región hay una importante respuesta. Más recientemente región se ha venido comprometiendo con las organizaciones de víctimas, con el tema de la memoria que es muy importante para nuestra ciudad y para el área metropolitana y también con el trabajo de mujeres, Voces de Paz, ¿Para dónde vamos? Para solo mencionar algunas de ellas, donde región es un actor central que motiva e invita a mantener ese diálogo sobre asuntos públicos. A partir de los estudios que siempre ha hecho sobre el conflicto y las violencias en nuestra región ha sido un promotor de esa paz y también ha sido un promotor de todos los temas de memoria histórica, no solo en Medellín, sino en otros municipios del departamento. Región fue un dinamizador de un proceso liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, esa experiencia de lo que fue el Bastallá. Región era de las corporaciones y de las entidades en Medellín que tenía un mejor conocimiento de lo que había sido durante 30 años el desarrollo del conflicto en esta ciudad. Hacernos tomar conciencia de la necesidad que teníamos como ciudad y como sociedad de un espacio en el que se visibilizara a las víctimas. Ellos han logrado equilibrar una cuestión que por supuesto como académico valoro mucho, que es la capacidad de pensamiento, de reflexión con acción, es decir, la capacidad de pensar problemas pero buscar alternativas y buscar soluciones y proponerlas al conjunto institucional y al conjunto de la sociedad y ellos han incidido poderosamente en una concepción muy diferente de ciudad, de democracia y de participación. Estás viendo Camino al Barrio. Y continuamos con este especial, con este homenaje que le estamos haciendo aquí en Camino al Barrio a la Corporación Región, una corporación que ha sido fundamental en los procesos de transformación ciudadana cuando se dio por allá a finales de la década de los 80, exactamente en 1989 en componentes como democracia, participación ciudadana, construcción de paz y memoria que si bien en esos años eran los ejes fundamentales de sus narrativas y de sus propuestas de ciudad, siguen vigentes y cobran mayor relevancia en este momento de la ciudad de Medellín. Desde acá, les agradecemos a las personas que todos los días nos escriben a través de nuestras diferentes redes sociales empleando la etiqueta numeral Camino al Barrio. Los invitamos para que lo sigan haciendo. Les recordamos además que también hay una línea de WhatsApp directa y abierta para todos ustedes que es 322-2700-628. Justamente a esta línea de WhatsApp nos escribía Juan Pablo Pérez nos decía saludos siempre viéndolos cada sábado desde Bogotá. Este programa nos ayuda a estar actualizados con nuestra Antioquia que tanto extrañamos, barrio a barrio y sus transformaciones sociales. Un abrazo grande para Fabio, Víctor y Cristina. Felicitaciones por tan bello programa. Mostrar la historia de Moravia es reflejar la pujanza, la valentía y el coraje de sus gentes. Hermosa comunidad. Gina, Nico y Ramoncini desde Robledo el Diamante. A estas tres personas que nos escriben les mandamos un abrazo muy grande. Estaban haciendo alusión de un programa que tuvimos semanas anteriores sobre este barrio de la comuna número 4 de la ciudad como es Moravia. Definitivamente Camino al Barrio es uno de los mejores programas de Teleantioquia. Es rico conocer las expectativas y el crecimiento de los barrios de Medellín, sus apuestas comunitarias y barriales y esas súper mujeres que hacen de ellos un vivir maravilloso. Gracias por traernos un pedacito de nuestro terruño. Hace más de 40 años me vine del pueblo a Norí, luego volví, pero hace mucho que no voy. Pero ver estos programas le regocijan a uno el alma. Mil gracias y un abrazo enorme nos escribía Luis Amparo Cano Tamayo haciendo alusión del especial de Alianzas para el Desarrollo, esa alianza entre el PNUD y EPM que tiene incidencia en territorios del norte y el nordeste del departamento de Antioquia. Desde acá entonces les queremos agradecer a las personas que nos escriben, que lo sigan haciendo, que nos cuenten las percepciones que tienen sobre este programa de Corporación Región, las personas que han hecho parte de la corporación, ojalá que nos escriben porque realmente es un homenaje para ellos y recordamos además esa gran incidencia como ya lo mencionábamos que tiene la Corporación Región en todos estos años en lo que tiene que ver con la transformación de los imaginarios y esas nuevas narrativas que se generaron a través de esta corporación que ha sido tan importante para la ciudad de Medellín. Esta importancia se ve justamente en las historias que vamos a narrar a continuación en este especial de la Corporación Región en esto que es Camino al Barrio. Esto es invaluable porque son voces, como bien lo dice el título de la exposición, de todas estas personas que fueron actores principales en muchos procesos históricos que normalmente sí pasan a un segundo plano porque no hacen parte como de esa historia oficial. Vos ves que la gente se mueve para las mismas partes a las mismas horas pero lo único que cambia son los edificios, cambian otras cosas, cambia la profesión de uno pero la esencia es igual pues de lo que estamos haciendo. El tinte que tiene como esta producción de Región es muy fresco, habla de las juventudes, de estos relatos, como de la cotidianidad que al mostrarlos acá también permiten que las actuales juventudes y que todas las personas que siguen haciendo parte como de esa construcción de ciudad se reconozcan todavía en esas historias. En este momento estamos en la exposición Ciudad-Región, Voces, Visiones, Relatos en Ventana Abierta, un espacio de la biblioteca de Aranjo desde Confama. Hace unos 8 años, 7 años estamos en una sede más pequeña y eso pues nos obligó a aislar como todo nuestro archivo, a ponerlo por allá en una bodega. No sabíamos muy bien qué significaba tener ese archivo. Cassettes, Betas, BH, los máster de los programas de televisión que los que participábamos con otras organizaciones, documentos de proyectos, carpetas, libros que fueron referentes muy importantes, no solamente nuestras publicaciones sino también los libros que para nosotros fueron referentes. Para nosotros era el archivo de región, hay que mirar qué hacemos con eso, cómo digitalizamos, etcétera. Pero en una conversación aparece una reflexión muy importante y es, esa no es la historia de región solamente, esa también es la historia de Medellín. Entonces, ahí hay una manera de investigar la ciudad, de leer la ciudad, entonces eso tenía todo el interés para un laboratorio de fuentes históricas. La idea original de esta exposición surge en el 2019 cuando la Universidad Nacional recibe la donación de la Corporación Región, de este archivo de los 30 años de historia de la corporación. A partir de allí, pues la conversación es sobre, uno, pues hacer un evento en torno a esta recepción y dos, conocer un poco más de este archivo, de los procesos que ellos hicieron a nivel histórico y de todo lo que va a estar de ahora en adelante en la universidad. Surge esta exposición, que es una forma también de contar nuestra historia y la historia de estos 30 años de trabajo. Se hace una exposición en la biblioteca de F. Gómez de la universidad como parte como de esta iniciativa de reconocer y de poner como en puesta al público lo que Corporación Región estaba donando a la Universidad Nacional. Ya en este año la universidad ha venido reforzando un convenio que tiene desde el 2011 con Confama y uno de los puntos que quiere fortalecer es la parte patrimonial y cultural. Entonces aquí entró el laboratorio de fuentes históricas con la propuesta de reorganizar esta exposición para este espacio que es Ventana Abierta. Región ha tenido un modelo de acción durante estos 30 años que tiene como tres paticas que es la investigación efectivamente es una y ha sido muy importante en toda la historia la otra es la formación y la otra es la incidencia y la incidencia tiene que ver con lo público entonces muchas de las cosas que hacemos y que hemos hecho durante este tiempo ha tenido mucho que ver con lo que comunicamos. El título de la exposición Voces, Visiones, Relatos mira que son tres palabras que tienen todo que ver con contar entonces lo que uno puede ver en esta exposición es que también producto de esa investigación muchas veces para poder contárselo a mucha gente no solamente a los investigadores que también los hay están interesados en ese documento en esa investigación rigurosa las hemos contado también de otras formas muy audiovisuales hemos producido además también muchas cosas en interacción con las comunidades con la gente en los barrios y esa gente con la que hemos trabajado produce esos documentos produce estos otros documentos hace fanzines toma fotos bueno hay una historia también muy larga de trabajo con la ciudadanía que nos ha dado como resultado todo esto como programas de televisión yo creo que hay como una conciencia muy grande de que lo público y lo popular digamos también están los medios masivos y que había que estar ahí entonces de ahí surge esta primera iniciativa que es arriba mi barrio contar a la gente del barrio es decir los héroes y los personajes y los protagonistas son las personas que pueden ser tu vecina tu vecino que se parecen mucho mucho a vos y que te generan identidad con ese relato el modelo que que los medios masivos de comunicación nos estaban mostrando de los chicos de la gente joven era ese era el sicario era la moto era muy importante mostrar eso otro esos otros jóvenes entonces de ahí sale muchachos a lo bien la exposición que se hizo en la universidad tenía una estética un poco más saturada era un poco más interactiva teniendo en cuenta que había pues menos restricciones hablamos de tener varias estaciones audiovisuales teníamos reproducción de dispositivos de Walkman aquí pues nos tocó pensar en una estrategia de tal manera que respetamos como toda la situación actual donde no se puede interactuar con los objetos pero también queríamos seguir mostrando pues el fuerte de región que era la producción audiovisual entonces realmente los retos son transformar este material original de archivo y volverlo asequible digerible para nuestra actualidad que eso fue lo que nos pasó un poco con el ejercicio de digitalización del medio magnético volverlo ya este objeto digital pero también volverlo un DVD desde lo web ir construyendo cosas que se acerquen a esa interacción que tanto buscamos normalmente en nuestro cotidiano y es también es una carta de invitación como darles un abrebocas de lo que hemos explorado y que falta por explorar porque el laboratorio de fuentes precisamente como esa idea de archivo y laboratorio funciona como un espacio abierto para las personas que quieran seguir ayudándonos a explorar todos estos archivos que son inmensos hoy tenemos otra emergencia en la ciudad distinta a esa y es que nos quedamos sin plan sin norte sin el padonde creo que es hora de que el estado entienda que región y que otras grandes potencialidades que la ciudad tiene en esos colectivos en estas ONGs en estas fuerzas de pensamiento van a ser parte de ese vagón de la esperanza para permitir que el trabajo de una instancia como región no sea solitaria mendigante incluso cierto de recursos propios o internacionales si las organizaciones actuales son capaces de conectarse con este despertar ciudadano con esta ansiedad de un mundo distinto de un mundo que pueda ser de nuevo controlado por la sociedad y por los ciudadanos estas organizaciones tendrán seguramente 30 o 100 años más de posibilidades de actuación creativa imaginativa y al lado de la gente región tiene un reto muy 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 delicado como todas las organizaciones de su carácter es reinventarse y creo que tienen con que hacerlo región tiene el deber de repensarse para volver a ser un centro de pensamiento y un centro de acción social que impacte las políticas públicas en la construcción de un proyecto de una organización pues también nos toca hacer organizaciones mucho más flexibles mucho más móviles pero también consciente de que nosotros a veces le apostamos a muchas cosas pero también hay que ser conscientes de que esas muchas cosas son también las especializaciones de las organizaciones tenemos que empezar a trabajar en nuevos lenguajes en nuevos símbolos en resignificar muchas cosas sobre las que hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo y corporación región digamos que no es ajeno a esos retos un llamado a que como ciudadanos sigamos apoyando y respaldando el trabajo que lleva haciendo región porque de alguna manera la transformación que hemos tenido como ciudad ha sido gracias al aporte de región hay un asunto que ha sido central en región desde su fundación que tiene que ver con poder tejer puentes entre actores diversos nosotros logramos generar confianza en lo público en lo privado en lo comunitario en la academia y logramos articular esos actores que a veces están en posiciones tan encontradas tan difíciles de reunir y ponerlos a conversar y desarrollar procesos conjuntos lo que región hace hoy es generar capacidades generamos capacidades en distintos en distintas poblaciones hombres mujeres mujeres jóvenes mujeres adultas niños niñas jóvenes capacidades en términos educativos por ejemplo para que los agentes educativos tanto profesores estudiantes en el territorio tengan mejores herramientas para afrontar por ejemplo el ámbito del diálogo generacional para que tengan herramientas para afrontar lo que tiene que ver en el territorio con los temas de paz también generamos capacidades en términos de de cómo ejercer la ciudadanía a través del control social y generamos capacidades por ejemplo en el tema de derechos humanos también para la gestión y la acción colectiva seguimos siendo una apuesta de carácter social y político muy pertinente porque efectivamente hoy los sujetos sociales y políticos que en algún momento los pensamos como sujetos populares hoy esos sujetos sociales y políticos que son mujeres niños niñas jóvenes personas de la población LGTBI y otro tipo de poblaciones históricamente excluidas pues siguen necesitando generar capacidades para entrar en interlocución con el Estado e incidir en las políticas públicas otro reto es la sostenibilidad en los últimos años digamos hemos tenido varias coincidencias desafortunadas que tienen que ver con el retiro de la cooperación internacional que tienen que ver con la manera como el Estado implementa sus programas sociales cada vez de manera más directa o a través de unas licitaciones o unas convocatorias en las que no podemos presentarnos no podemos responder todo eso ha puesto en riesgo la sostenibilidad económica de las organizaciones de la sociedad civil y eso lo que ha hecho es generarle digamos un reto a nuestro modelo de gestión parte de toda esta reflexión de la transformación institucional es debemos transformar nuestro modelo de gestión debe empezar a responder a las posibilidades que hoy tenemos entonces ahí hemos identificado más o menos tres asuntos que para nosotros son importantes uno nuevos aliados nuevos cooperantes lo segundo es que ese tip digamos la cooperación que recibimos o los recursos que implementamos efectivamente fortalezcan la institución y nos permitan seguir trabajando en los temas que nos interesa y lo tercero muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad es que región es un actor social y político con agenda y voz propia entonces eso que hemos cuidado durante 30 años sí o sí lo tenemos que mantener entonces nos distanciamos de cualquier tipo de cooperación o de recurso que implique ponerle límites a nuestra autoría política en el ámbito de lo regional lo que es la gobernación de Antioquia hemos tenido unos convenios y acuerdos importantes y en el ámbito internacional entidades por ejemplo como UNICEF siguen siendo muy importantes para la sostenibilidad de región el fondo noruego de derechos humanos últimamente también ha financiado los temas de paz Miserior sigue siendo otra organización con la cual trabajamos los temas de derechos a la ciudad y el territorio actualmente trabajándolo con el tema de control social y creo que seguimos siendo vigentes para ello seguimos que a pesar de todas las dificultades que no solo nosotros sino las organizaciones de la sociedad civil en general hemos tenido en los últimos años región ha asumido la tarea de seguir de seguir abierta de seguir vigente y de seguir trabajando en los temas que son de interés para la ciudad y para nosotros la fortaleza de esta institución está en el intercambio cotidiano con las personas con las que trabajamos Corporación Región y todas las agendas que durante tanto tiempo procuraron fue uno de esos ejercicios en los cuales la política la conversación la participación la comunicación fue vital para entender nuevas dinámicas culturales Corporación Región también procuró entonces que a través de invitados extranjeros invitados locales o aquellos incluso Fabio aquellos incluso amigos que tenían tanto tanto de diferencia se pudieran encontrar en la palabra en la reflexión 30 años no pasan en vano en 30 años ha cambiado demasiado esta ciudad que vio nacer a Corporación Región por eso hoy el gran reto que tiene una organización como región y otras que trabajan es precisamente repensarse esas ciudades y esta ciudad que abordaron hace 30 años en el pasado y después ese recorrido entre décadas también la cooperación ha cambiado mucho antes los presupuestos llegaban desde otros lugares del mundo o eran gestionados a través de los gobiernos locales o nacionales hoy entonces el reto también tiene que ver con cómo son las gestiones con los recursos para poder seguir siendo invertidos en muchos problemas que todavía no tienen solución además Fabio en 30 años las comunicaciones cambiaron circunstancialmente ya hoy no nos comunicamos por supuesto como lo hacíamos hace 30 y 20 años atrás la globalización la comunicación digital y estos medios han permitido entonces que también cambiemos como sociedad ahí está entonces el gran reto no sólo de Corporación Región sino de quienes estudiamos las ciudades la sociedad y por supuesto a las personas y justamente Víctor en este tema de comunicaciones ha sido tan importante a lo largo de la historia de Corporación Región pues de Corporación Región nació Camino al Barrio que en ese momento se llamaba Arriba mi Barrio el primer programa se daría en 1991 en el Barrio Popular número 1 a través de la consejería presidencial Camino al Barrio en este momento sigue con ese mismo ideal de ir a los barrios contar las historias porque entendemos y somos conscientes que la realidad de Medellín se tiene que leer desde los mismos territorios desde allá generar conocimientos para que podamos entre todos generar unas condiciones mucho más dignas y equitativas de habitar esta ciudad en la cual nosotros vivimos cuando hablamos de modelo de ciudad y esto en la pandemia escuché muchos programas al respecto se hablaban que habían unos actores fundamentales a la hora de generar un modelo de ciudad esos actores es el Estado esos actores es la Academia esos actores son las organizaciones sociales de base y sobre todas las cosas la ciudadanía activa que juega un papel relevante el reto entonces de Corporación Región y otras corporaciones y asociaciones de la ciudad de Medellín es encontrar ese modelo que articule y que genere una conversación diversa plural para generar unas condiciones mucho más favorables para los moradores de la ciudad de Medellín y para obviamente proyectar un futuro ese futuro que soñamos y que creo que nos merecemos esto es Camino al Barrio haciendo un homenaje a Corporación Región los invitamos para que dentro de ocho días conozcamos más historias de comunidad en este programa que hace parte de la apuesta de responsabilidad social que tiene PM con las comunidades los invitamos entonces para que nos acompañen y los agradecemos por esta compañía del día de hoy en este especial de Corporación Región así que chau Camino en las calles de mi barrio Camino al Barrio Camino a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino Camino desde esta hora hasta mi casa Camino al Barrio Camino al hogar de mi amor voy buscando mi destino Camino Camino yo Camino del Barrio Camino Escúchalo cántalo siente el calor las ciudades la gente se unimos la voz Camino Camino al Barrio Camino Camino al Barrio